SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Hola, muy buenos días. A esta hora de la mañana la imagen está en las carreteras con varios puntos afectados por las protestas que las organizaciones agrícolas han empezado a primera hora. Saben que después del clamor del campo europeo de los últimos días, también las asociaciones españolas anunciaron un calendario de movilizaciones que se está viendo ahora mismo en puntos como Zaragoza, con los tractores rodeando Merca-Zaragoza. Ahí está Mónica Ferré. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Al margen de los sindicatos a título individual y con gran cabreo y enfado, entre 100 y 150 tractoristas han cortado, como dices, los accesos a Merca-Zaragoza. En estos minutos empiezan ya a abandonar esas entradas a la instalación para desplazarse poquito a poquito hasta el entorno de la circunvalación de Zaragoza, la Z30. Protestan por las importaciones de terceros países que les hacen trabajar en inferioridad de condiciones, la excesiva burocracia que les llega tanto a través de la PAH como a través de la Agenda 2030 y los costes que para ellos no han bajado mientras que los ingresos continúan como los de hace años. Eso, dicen, no les permite ganarse la vida con dignidad. Hay protestas en marcha o convocadas para esta mañana también en Castilla y León. Un bloqueo de carreteras ahora mismo en Madridejos, en Toledo, en Valencia. Una marcha no anunciada corta a la Ronda Norte. Y en Murcia hay afectadas por tráfico muy lento. Al menos tres autovías de acceso a la ciudad. También hay protestas en zonas de Cataluña y en Andalucía. En una de ellas, en Córdoba, está en directo María Eugenia Vilches. María Eugenia, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, hasta ahora dos puntos fundamentales. Cortada la A4 a la altura de Écija, entre Córdoba y Sevilla, en ambos sentidos, desde las 7 de la mañana. Cortada en Granada la A92 a la altura de Huétor Tájar. En Antequera, en Málaga, están bloqueando los accesos a las plataformas logísticas de los supermercados. Y en Jaén ya empiezan a concentrarse también los tractores en municipios como Baeza, Alcalá, La Real y Martos. La Ovaria Civil de Tráfico desplegada, controlando a estas horas que no se produzcan incidencias. Entonces, las convocatorias se producen fuera de las oficiales. Los agricultores de Andalucía están saliendo con sus tractores a la calle. Porque las oficiales son las que han anunciado a Saja, Coac y UPA, que advierten de que el calendario de protestas, en este caso las convocadas, se alargarán las próximas semanas en una veintena de provincias. Habrá tractoradas, pero también protestas en los puertos de Castellón, de Valencia y de Algeciras. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Vamos a estar pendientes de esas protestas donde tenemos la última hora. El gran asunto político es la amnistía, que hoy afrontará uno de sus debates más relevantes. Dentro de un par de horas se reúne la Junta de Fiscales para analizar si lo que hubo en el procés fue terrorismo o no lo fue. El juez Manuel García Castellón cree que sí lo hubo y que, por tanto, Carlos Puigdemont no podría acogerse a una amnistía que, según Pedro Sánchez, debería alcanzar a todos los independentistas. Lo que ocurre es que hay dos fiscales, los dos conservadores, que discrepan del juez. Y tanto el de la audiencia como el del Supremo no ven terrorismo por ninguna parte. Eso es lo que van a estudiar esta mañana los fiscales del Supremo. A esa mesa va a llegar el informe que ha hecho el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo. Fiscal conservador, como decía, sí que ha escrito artículos, incluso artículos publicados en periódicos contra la amnistía. Bueno, el propio Redondo tuvo que hacer ayer un comunicado inédito, desmintiendo que el gobierno la haya presionado para que cambie de opinión. Asegura que un primer documento suyo, que ha circulado y que hablaba de terrorismo, era solo un documento de trabajo que recogía cuáles eran los argumentos del juez, pero no era esa su conclusión. La conclusión de este fiscal es la que está en el informe, el que se estudia hoy y donde se niega el delito de terrorismo. Niga también este fiscal que haya recibido presiones o sugerencias. El debate es tal y es tan enconado que cabe la posibilidad de que la mayoría de los fiscales del Supremo también anunen el informe o le obliguen a reescribirlo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Decíamos que es una de las decisiones más trascendentes en todo lo que llevamos de debate de la amnistía, porque va a fijar posición. La posición definitiva del Ministerio Público, que es la que marca la Fiscalía del Supremo, el informe a discutir lo firma Álvaro Redondo y sigue la misma línea marcada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En este documento definitivo, el fiscal sostiene en contra de la tesis de Manuel García Castellón que no hay terrorismo en el caso tsunami y que tampoco hay indicios racionales para encausar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg. La Junta de Fiscales se reúne a las 10 en la sede de la Fiscalía General y en este caso no va a ser como casi siempre un mero trámite en el que los colegas validan el escrito del compañero. Pero habrá debate y hay posibilidades de que la Junta tumbe el informe de Redondo. Como decías, en ese caso puede rehacer el escrito con la postura mayoritaria o ceder la redacción a otro compañero. Pedro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una de las últimas decisiones de la Fiscalía, en este caso de la Audiencia, ha sido oponerse a que el juez Manuel García Castellón reabra ahora otra investigación, la de los Onguietorris, los homenajes callejeros a los etarras. El argumento que da el fiscal es que cree que el juez está prolongando la causa artificialmente para compasar la instrucción a los tiempos. El gobierno recordará que ha llegado a quejarse de los tiempos de los plazos de García Castellón que alarga la instrucción y que da a conocer sus autos coincidiendo con las novedades políticas. Y eso es lo que Pedro Sánchez le ofrece a Junts para que vote a favor de la amnistía. No ofrece incluir la traición o el terrorismo ni cambiar la definición de terrorismo. Lo que propone es cambiar la ley para limitar el tiempo que tienen los jueces para acabar una instrucción. Aquí lo relevante es que esta propuesta ya la hizo el PP en su día, en el día en que se estaba investigando la Gürtel. Y que fue el PSOE el que precisamente cambió la ley para darle más tiempo a los jueces y darles así más margen a los magistrados. Bueno, pues ahora se invierten los términos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Hoy la ley de amnistía vuelve a la Comisión de Justicia y hoy empezamos a saber, por tanto, si a Sánchez le va a bastar con este giro de ahora para tener los apoyos de Junts. Sí, partido que aún no se ha pronunciado sobre la idea que ayer dejó en el aire el presidente del gobierno en una entrevista en La Sexta. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que... Lo que temen los independentistas de Junts es que haya magistrados o jueces que de manera intencionada alarguen investigaciones como las de Tsunami o Volkhov para atorpedear o retrasar el acceso de sus dirigentes a la amnistía. Así que el PSOE busca subsanar sus dudas sin tocar lo relativo al terrorismo pero sí proponiendo otra reforma legal, en concreto de la ley de enjuiciamiento criminal para limitar los plazos de instrucción. Una medida que a falta de conocer los detalles supondría ir en dirección contraria al cambio que el propio PSOE impulsó en 2020 para deshacer otra reforma del Partido Popular que según los socialistas favorecía la impunidad. Los partidos tienen desde hoy, Ángels, 15 días para buscar un punto en común que permita acabar con la tramitación de la ley de amnistia. Guille, gracias. Hasta luego. Ahora dice, no, no, vamos a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil, vamos a cambiar lo que sea necesario. Y la pregunta es, si no hay actos de terrorismo, ¿por qué quiere usted incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo? Eso es lo que dice Feijo a este último ofrecimiento de Sánchez Ayuns. Del punto en el que está en todo caso el debate político, sirve este encontronazo que tuvieron ayer en la Asamblea de Madrid un diputado del PP, Virgilio Menéndez, que fue víctima de ETA, y Consuelo Ordóñez, presidenta de COVID, quita el colectivo de víctimas del terrorismo. Virgilio Menéndez acusa a Ordóñez, que es hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, de estar usando a las víctimas del terrorismo. ¿Cree que son más perjudiciales para las víctimas las declaraciones de la presidenta Ayuso o ver en la televisión a un ex miembro de un comando polimilio tegui sonriendo con el Partido Socialista? Quizá llegará un momento en que usted pare, dé la vuelta y vea que nadie le ha acompañado, porque creo que con estas actitudes usted sí está haciendo un uso de las víctimas. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes, nadie nos marca la agenda. Pero eso les molesta mucho a ustedes. Y cuando hemos tenido, yo no insulto a su presidenta nunca, yo no insulto a nadie, yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas. El PP dice que Ordóñez, el PP de Madrid dice que Ordóñez solo representa una minoría y ella contesta que no ha vivido una comparecencia tan desagradable en toda su vida. Pues anoche hubo referencias a ETA, a ETA al terrorismo y a la amnistía, aunque el debate, el único de momento en el que va a participar Alfonso Rueda, fueron debates sobre la campaña de las elecciones gallegas. Rueda lo usó para que se viera que las opciones son él o una amalgama de partidos y Ana Pontón compareció como líder de la alternativa. Eso después de que el CIS asegurase que la mayoría absoluta del PP está en el aire, aunque sí da por hecha la victoria del Partido Popular. La mayoría está en 38 diputados en Galicia. Bueno, el sondeo le da entre 34 y 38. Al Benegal, segunda fuerza, entre 22 y 26, los socialistas obtendrían 13 o 15. En Galicia le hará salgado Bodía. Bodía, sí, Alfonso Rueda, que ha tirado del argumentario de Génova para tratar de colocar el foco del debate en la situación estatal y evitar así hablar de Galicia o de su gestión al frente de la Junta. Un asunto que le afeó la candidata del Benegal a Pontón que le recordó que los problemas de la comunidad no son responsabilidad de Cataluña. Al final, tenemos que para perdonarle a deuda las independencias de Cataluña, cada galego va a tener que pagar 400 euros. Todos, incluidos si hay algún bebé ahora mismo que está acostado mientras los países nos ven, ese bebé también tendrá que pagarlo. Y también fiso referencia a Cataluña, porque ustedes no quieren hablar de Galicia. Nervioso y desdibujado, Alfonso Rueda ha tirado de otro de los temas a los que suele recurrir el Partido Popular, como es ETA. No me extraña, estuvieron en una manifestación donde se pedía a liberación de presos etarras que asesinaron a galegos, señora Pontón. Mire, señor Rueda, hay una cosa que no llevó. No, 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 señor Rueda. Y frente a esto, la sintonía de la izquierda en la que sobresale la figura de Ana Pontón. La candidata del Benegal sale reforzada y con una imagen de presidenciable frente a un Rueda corralado y un PP que trata de enfriar la campaña tras un CIS que dibuja un escenario de vuelco en Galicia. Y la otra pata de la política tiene que ver con el agua. Este país lo que menos necesita es populismo hídrico, guerras del agua. Estuvo anoche Teresa Rivera, en hora 25, después de la reunión con el conseller catalán para ultimar el mecanismo que permitirá llevar a Cataluña agua en barcos desde la desaladora de Sagunt, en Valencia. Los envíos van a empezar el día 1 de junio. Rivera agradece la respuesta del presidente valenciano, pero lamenta que Feijó dijera que ese envío de barcos fuera idea de Carlos Bazón. Sobre el agua estos mensajes de los presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón, del PSOE y del PP, García Paje y Azcón. Agua para beber, sí. Agua para regar, sí sobra. Y aquí no sobra. En Aragón también tenemos problemas de sequía. Me alegra que hayan sido capaces de ponerse de acuerdo de los problemas de Cataluña, pero ahora toca ponerse de acuerdo sobre los problemas de Aragón. Esta semana vienen las lluvias, pero no llegan. De momento lo que van a empezar a caer son las temperaturas, Jordi. Así es. Y aún así, lo que va a pasar es que se van a situar más cerca de lo que sería habitual para estas fechas. Es decir, que mucho, mucho frío tampoco va a hacer. Ahora tenemos algunas heladas en el interior de la mitad norte, niebla cerca del Ebro. Y en general, durante la mañana veremos muchas nubes, pero tanto no es que igualmente va a hacer sol. Este brillará con más intensidad durante la tarde, con temperaturas, como decías, que en general serán más bajas, pero cerca de los 20 en el Mediterráneo, superándolos en Canarias y el Valle del Guadalquivir. Y la situación de lluvias, que se aproxima para finales de semana, lamentablemente dejaría muy poca agua en el Mediterráneo. Hay novedades económicas, como les contábamos a las siete y media en el espacio de Javier Ruiz. Estábamos a la espera de los resultados de Unicaja, con lo que podremos saber cuánto ha ganado ya la Gran Banca en 2023. Y también en el caso de Unicaja, Javier, ya lo apuntábamos, hay beneficio récord. 330 millones de euros gana la entidad, es un 19% más. Es efectivamente un récord y llama la atención no solamente la cifra, sino el cómo se ha hecho. Se ha hecho prestando menos dinero, con menos empleados. Se ha reducido la plantilla un 4,2%. Con menos oficinas y menos cajeros. Se han cerrado el 3,8%. Se ha hecho como lo han hecho todos los bancos. Es decir, con subirte los intereses que te cobran en la hipoteca, pero no subirte los intereses que te pagan en tus ahorros. Y eso beneficia un 26% aumenta el margen de Unicaja. Efectivamente, Ángels, como tú decías, la clave, ahora esta es la última de las entidades, es la guinda a todas las demás. Si miramos todos los bancos de España, Ángels, con esa técnica, han ganado 14.000 millones más este año. Cobrándote más con la hipoteca, pagándote menos con el ahorro. 14.000 millones más, Ángels, significa que solo con esa técnica la banca en España ha ganado lo que España ha gastado en defensa entera. Y si uno, más allá de la técnica, mira todos los bancos, las ganancias de los bancos este año son de 26.414 millones de euros. Son 5.500 más que el año pasado. Es ganar lo que el PIB de Asturias en todo un año. Esos son los beneficios de la banca, 26.400 millones. Javier, gracias. Un abrazo. Y vamos a Barcelona, donde hoy se retoma el juicio contra Dani Alves, que empezó ayer con la víctima, contando cómo fue la presunta violación que sufrió y cómo temió que al denunciarla nadie la fuera a creer. Sergi López, buen día. Buen día. Hoy está prevista la declaración de 22 testigos, entre los cuales la exmujer de Alves es una de las más relevantes, porque en principio declarará que el jugador estaba borracho cuando llegó aquella noche a casa. Una estrategia de la defensa para buscar un atenuante en caso de condena. De las declaraciones de ayer, además de la que hizo la presunta víctima a puerta cerrada, se pudo escuchar a las amigas que la acompañaban la noche de los hechos. Los ratificaron que Alves insistió en llevar a la joven a un reservado y que cuando salió aseguró que le habían hecho mucho daño. Las amigas la convencieron para que denunciara los hechos. Mañana acabará el juicio con la declaración del acusado, que pidió ser el último en hablar para saber lo que han dicho todos los testigos. En el mapa para entender el mundo. Hace hoy un año del terremoto que asoló Turquía y Siria y que dejó al menos 60.000 muertos en el abierto. Nos vamos a preguntar qué ha ocurrido un año después de aquella tragedia. De ahí acaba de regresar nuestro compañero Pablo Morán. Buenos días. Buenos días. Un año después se han levantado las primeras urbanizaciones a las afueras de las ciudades afectadas, pero en el centro sigue la ruina del terremoto, la de los solares y edificios fantasma por demoler y la de los centenares de miles de afectados que viven en los contenedores facilitados por el gobierno. Como esta mujer, Sultani, que ha perdido a seis familiares y con un nieto a su cargo y 67 años, no sabe cuándo podrá acceder a las nuevas viviendas que ha levantado Erdogan. Será él el que fije la cantidad que tendrán que pagar las familias. En la víspera del aniversario se han entregado los primeros pisos. Y las autoridades turcas prometen firmeza en la seguridad de las nuevas viviendas. Apenas ha levantado el 15% de las viviendas prometidas por Erdogan, centenares de miles de personas siguen pasando los días en los campos de contenedores. Y la gran noticia en el Reino Unido es la que comunicó ayer Buckingham Palace. El cáncer que padece el rey Carlos III, el Palacio Real, de todas formas, no ha explicado qué tipo de cáncer padece. Londres, Lucas Fon. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Reino Unido, menos de un año después de la coronación de Carlos III. Pero más allá del acto de transparencia y del aparente positivismo del monarca, todavía quedan algunas preguntas por responder, como de qué tipo de cáncer se trata y qué nivel de desarrollo tiene. Por ahora, el Palacio de Buckingham se ha limitado a decir que no se trata de un cáncer de próstata. Y ha pedido que se respete la privacidad del rey durante el tiempo que dure el tratamiento. Un periodo en el que se mantendrá alejado de los focos. Su agenda pública ha sido cancelada hasta nuevo aviso, pero sí tiene previsto seguir al frente de los asuntos de Estado y seguirá manteniendo audiencias semanales con el primer ministro Rishi Sunak. Mientras que su hijo Harry ha confirmado que viajará a Londres desde Estados Unidos, donde reside, para ver a su padre en los próximos días. Y en Chile son ya al menos 122 los muertos en Valparaíso por los incendios que azotan el país y que han asolado pueblos enteros. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Eduardo Madina, Elena Pisonero y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.